Hoy se cumple el tercer aniversario del asesinato de Óscar Pérez y su equipo, sus otros seis compañeros y compañeras. Estamos viendo el video de la grabación de ese día que duró varias horas, en la cual las fuerzas armadas, la policía tuvieron rodeado a seis personas, a siete personas en el Junquito, que intentaban entregarse a las autoridades pacíficamente y fueron realmente masacrados, asesinados por estas fuerzas de la policía y de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Al consagrar al malo tiraron de un novena piso, no hay un video. Al periodista Khashoggi Saudita en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, lo descuartizaron, tampoco hay un video. En el caso de Óscar Pérez, nuestro valiente compatriota, sí lo hay. Ese video debería ser más que suficiente para procesar en cualquier lugar del mundo a estos criminales. A la familia Óscar Pérez, de permanente solidaridad.